Ya cumplieron con la verificación vehicular en Puebla, porque si no es así, les recordamos que este 30 de junio vence el plazo para cumplir con este programa ambiental, una prórroga que otorgó el gobierno del estado de Puebla para dueños de vehículos particulares como del transporte público. El gobierno del estado informó en esta semana que el próximo 1 de julio se activarán las multas que superan los 2 mil pesos para quienes no cumplan con la verificación vehicular, además de que la policía ambiental montará operativos y retenes en las principales carreteras y avenidas de la entidad. En un reporte actualizado hasta este 6 de junio por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Puebla un total de 340 mil unidades ya fueron verificadas entre octubre y lo que va de junio, es decir, en un plazo de 8 meses sin embargo este número solo representa el 28% del 1.2 millones de vehículos del parque vehicular en el estado de Puebla. De esas 340 mil unidades, 20 mil corresponden al transporte público que son apenas la mitad de las casi 36 mil unidades en toda la entidad que incluye taxis comerciales y taxis ejecutivos. Para no ser multado, las autoridades recomiendan acudir a alguno de los verificentros instalados en la entidad hacer sus citas, pagar y permitir la revisión de sus vehículos. Toda la información sobre la verificación vehicular en Puebla la pueden consultar en el portal mtpnoticias.com y en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en Twitter como mtpnoticias.